¡Hola gente de YouTube! Bueno, y lo hacemos PUM Y así es como mandamos a alguien a Brasil Bueno gente, hoy les haría un tutorial de como mandar a alguien a Brasil Primero tenemos que dejarlo a Pocah y la... La CO... Primero lo dejamos a Pocah y la CO... PAM No Mira aquí, hijo de PU Nos dejamos a Pocah y la Hacemos... A los percos Y así como mandamos a alguien a Brasil Dale like si eres terrorista Mientras, voy a hacer un truquito Y... 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 Bueno... Y que... M para más tutoriales... No... No, 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 no... no sé cómo le estoy ganando a un Simon parece que le iba a mandar a Blanca me ah 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 oh ok no ah 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 bueno ahora sí chao me duró dos minutos